¡Suscríbete! 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 Ayer, man, you know, yo que ven aquí del palco, con Michael, conmigo, todo feito con el estudio, temperado con todo, squadra de un reo, el relíquio mostró talento, si gustas de tu tema, intenta tomar el control del sistema, todo cuida de poco, y en vida mora el problema, la fruta y de poco, de poco, ya no tenemos tiempo, me duvido y saliendo. ¡Suscríbete al canal!